hola buena gente de youtube como estan? yo soy Ultime, estamos aqui en un nuevo video de reaccion para el canal hola buena gente de youtube como estan? soy yo soy Ultime, estamos aqui en una nueva video de reaccion para este canal y esta vez vamos a reaccionar una reaccion asi algo corta nomas porque ha salido en estas ultimas horas no? un nuevo video de TPH del canal de illuminator asi que como hace bastante tiempo no reaccionamos a este canal no se cuando suba desde la anterior creo que hace dos dias nada mas ha salido esto de DROPS MESOS no se que de sus paro ya del porroneo lo subieron iba solo como dos minutos, le mando casi dos minutos a esto asi que esto se lo corto de capa racion a otro gafan no se tan corto este video y bueno dejare sus videos originales abajo en la descripcion y bueno, lo esperamos, lo voy a reaccionar ahora y va ok hola buenas tardes, me podria comunicar con Kakaroto soy yo Kakarot el que tiene el culo rato ya habia oido ese chiste ok se encuentra el doctor MESH por ahi quien? es el de lleno culo de leche si te encuentras dejen de hacer porterias y consigan un trabajo jajaja ah ok hola oi como se estarias dispuesto a saltar sobre mis bolas del dragón quieres que tu dejo el otro se casen con un atabon? eh? jajaja 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 jajajaja ay ay ey hola disculpe la Tengo problemas de habla Está bien Gajaja Tiene maño Un guapo de este tamaño Hola Está bien Está re cari ¿Quieres que me enoje? No, no, no Estoy siendo la primera y tú ya me prendiste Woku Mira, Guja vino a visitarnos ¡Cierra el hocico! ¡Cierra el hocico! ¡No te lo perdonaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Bah! ¡Estamos cabrón! ¿Quién gana? ¡Gordo este Woku! ¡Uff! ¡2020! ¡Baya paso! Ok Fue bastante simple Su chiste obviamente No fue tan... Como el otro Si estuvo un poco mejor Pero bueno A ver El comodidad ¿No? Ok El draw va ganando Obviamente A ver cuando edite Los resultados En su próximo Y a TPH Y bueno Vamos a seleccionar a otro más Si el video no es tan corto Así que vamos a ver No he visto A ver Vamos a ver este El de TPH Este que no lo vi Y este también que está acá El de TPH El video más increíble Ok Este es por último Ah, este primero Es uno de los viejos Así que No se dan Muy... No se dan tan... Moderno la edición Más o menos Vamos a ver este Ok El otro muy viejo Como ustedes sabrán Argentina es un país De Australia ¿No? ¿Qué? Entonces las cosas invierten Muy bien Como ustedes sabrán Argentina es un país De Australia ¿No? Entonces las cosas invierten De Australia Mi mano es tu mano Y mis nalgas Tus nalgas Imagínense pasar Una navidad Con un negro Aaaaaaah Pero a mí no me gustan Los negros A mí me gustan Los niños Pero lo peor Es también la época De los fotos Se meten maritas A la casa El otro día Me levanté Como a las 4 de la mañana Y vi un enorme Marita En el suelo La fucké Con fuerza Con saña Así Bueno, con decirles Que hacen Me salto aquí ¿Qué? No Empiecen con las preguntas Me salto aquí Los ol... Parece una mosca Empiecen con las preguntas Me parece asominable Me parece horrible Es río Caca Caca Me gustaría Me gustaría darles mi pija Pero no serviría de nada Porque no tengo ¿Qué? 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 Bueno, yo soy una puta de internet O sea, soy un... Soy un... Soy un... ¿Ey? ¿Que? ¿Basta? ¿Ustedes creen que...? Hola gente estamos acá otra vez Ustedes creen que... Este idea... Bueno... La anterior grabación Se cortó Porque... Bueno, me estaban avisando No sé que Me estaba llamando Así que bueno Tuve que dejarla hasta ahí Y bueno... No tuve otro... Otro tiempo para grabar Porque... Después de no sé Trabajar sólo quedé a dormir Así que no.. No tenía ganas y ahora si tengo un poco de ganas voy a grabar lo que faltaba y Bustu salió después otro día TPH cortito que es un target del nuevo que va a sacar obviamente iluminato que va a tener el segundo vamos a ver si el primero vamos a ver completo este que contenía bueno yo soy una puta de internet o sea soy un soy un... tengo sacando en ambos ehhhhhhhhhhh basta va ustedes creen que yo ya no estoy presente en internet bueno pues si esto dejen de hacerle tu risa a Dross, o si no... se la van a ver con el troll qué video bueno era muy Es muy antiguo, digo, ¿no? Se ve color Y te acaba de salir, no, 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 si, para terminarlo ya en este video, ¿no? El trailer de las batallas de los objetos de Illuminati, ¿no? Que es este entre Dross, Goku y el del JL, lo llamo, y Thanos Como esta batalla de guerra, ¿no? El siguiente día de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha es el siguiente día. ¡Champo! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No se pierda! Voy. Si escuchan los videos fuerte, no es muy silencioso. Bueno, que hace calor incluso a la otra, así que no... Imposible... Eh... ¡Taca no calor! Así que bueno... Voy a otro lo que está un poco, ¿no? Pero lamento si escuchan los videos fuerte, no es muy silencioso que digamos. Bueno... Eh... Ok, gente. Yo ya... Lo dejamos estacar nomás. Entonces, cuando va a lo de este video... Si comento los 8 minutos, bueno, ya está. Eh... Bueno, si te entretuvo estas video relaciones, podes darle una me gusta, podes compartir videos, suscribirte ese canal para más... Y ahora acciones como éste. Igual tenéis mis redes sociales, tanto como Twitter, que estoy diciendo mucho... Y... Más o menos, pero ahora ya no sé. Y también, pues, podéis seguirme ahí si queréis, publico cualquier cosa. Y... También, eh... Tener en mi Facebook, que les publico también en las más pagadas, ¿no? Si... Si... Si queréis ver, también en la pestaña comunidad, que todos los días publico algo... O... Porque es lo que se me ocurra, ¿no? Y bueno... Y... Que se yo, gente. Esto ha sido todo por hoy. Si... Bueno... Que te diré a ti, sól, tol, que te ha gustado el like y suscríbito. Compártelo con tus amigos en el video. Y... Suscríbete y activa la campanita porque a ver si te llega... La notificación para que suba un nuevo video. Y bueno, si son nuevo, no hay que ver el canal porque veo que la mayoría de gente no ven mis videos, ja... Así que, ¿Que les cuesta suscribirse nomás, eh? Con la moto que se creó. Eh... Bueno... Sin más perámbulos, yo me despido hasta acá, nos vemos, soy Jesús Ultimate, bachadoyos.